reflexología un día muy pronto vamos a poder salir de nuestros hogares y regresar a nuestra vida normal mientras esto sucede hay que hacer varios cambios debemos de tener esperanza y salud la reflexología no solamente trata acerca de los pies la reflexología es más que eso es salud bienestar y esperanza mi nombre es claudia chávez romero soy reflexóloga vivo en la ciudad de puebla en mi país que es méxico y aquí estoy para poder acompañarte en este camino de la reflexología hacia tu salud cree en la reflexología vamos por ello